MOTICOLOR Nos encontramos esta mañana acá en el Club Los Cortijos con una muy buena noticia de toda la gente de Tiendas Montana. Vamos a premiar a 26 ganadores que compraron a nivel nacional en nuestras tiendas, compraron 200 bolívares y se pudieron llevar muchos premios. Vamos a entregar 10 tiqueras de 10.000 bolívares cada una, también vamos a entregar 15 televisores, pantalla plana, LCD de 32 pulgadas y además un fabuloso carro. Así que estoy feliz de poder ser la anfitriona de este evento, de poder premiar a nuestros clientes de Montana. MOTICOLOR Me llamaron de que tenía el ticket premiado. Me sorprendí cuando me llamaron. No tengo palabras, no puedo ni caminar de la emoción. Muy feliz, dándole las gracias a Montana. MOTICOLOR